Bueno, hoy se llevó a cabo la audiencia del salvaje Bill en la sede del sistema penal acusatorio en Changuinola y según la jueza de garantías, no se le imputaron cargos. Según la jueza, no es de su competencia atender este tipo de casos, mientras que la defensa de Wild Bill informó que van a objetar la solicitud de la imputación de cargos, aquí lo ven, si el Ministerio Público vuelve a citar a su cliente. En Bocas del Toro, aquí hay justicia, en Chiriqui no hay nada, aquí en Bocas del Toro hay justicia. Cuando vengas a Don Will, ¿cómo ve la audiencia? Bueno, aquí hicieron justicia, yo estoy bien golpeado por el Ministerio Público, pero la jueza era una persona muy honesta y muy buena y ya salió bien. Gracias. Sí, en efecto, durante la audiencia, la honorable juez declaró que no tiene competencia para resolver este delito que se quería imputar a mi representado, en virtud de la aplicación de la ley en el tiempo y en el espacio, ya que los delitos fueron cometidos supuestamente en el 2010 y los hallazgos fueron en los allanamientos que se dieron en las residencias en Cauchero en el año 2010.